¿Qué tal bocheros? Mi nombre es Aldo Ramírez y les doy la bienvenida a un video más de Escarabajo Garage. Antes de empezar con el video quiero mandar unos saludos a los suscriptores que me pidieron que les mandara saludos hacia algunos videos que es para el amigo Luis Gómez, saludos brother. Y para Emanuel Rosas desde Orizaba, saludos para ustedes dos. Y para los que me han saludado desde que salió el video de los problemas de arranque por tres, los cables que estaban dañados en el bocho rojo. Saludos para todos ustedes. Y si quieren que los salude déjenme su saludo en la caja de los comentarios y en el siguiente video los estaremos saludando. Sin más preámbulos, iniciemos con el video. Los procedimientos de mantenimiento que verás en este video son los procedimientos que yo realizo, no quiere decir que sean los únicos. El uso de esta información es responsabilidad del usuario. Bueno, como lo vieron al principio del video, estamos teniendo problemas con la marcha de la combi para poder arrancarla. Esto ya era el último paso para poder terminar las pruebas y poder entregar la combi, pero pues por ese motivo no hemos podido entregar ya la combi. Ya hicimos todas las demás pruebas del cableado de la combi, del funcionamiento de los equipos y todo está bien, ya nada más faltaba esta prueba. Ahora, ya ustedes lo que están viendo aquí ya es la marcha de la combi desarmada. No les muestro el proceso de desarme porque es el mismo proceso de desarmado que el de la marcha del bocho. Entonces les voy a dejar el link en la descripción del video o en la parte de aquí arriba para que puedan ir a ver el proceso de desarmado de la marcha. Les voy a platicar un poco de todo lo que hemos hecho para tratar de darle solución a este problema. Bueno, lo primero que hicimos fue desmontar la marcha y hacerle pruebas con la ayuda de unos cables pasacorrientes y un cable con terminal que hicimos para otro video en el cual nos apoyamos para hacer un puente entre la terminal 50 y la terminal número 30 de la marcha. Entonces, en ese momento lo que no entró en funcionamiento fue el automático. Lo primero que vamos a hacer va a ser energizar el automático para ver si es el automático el que está fallando o el motor. Y se siente como que quiere entrar pero no hace nada. Entonces vamos a checar ahora el motor. El motor está bien, entonces lo que está dañado es el automático y es el que vamos a tener que reemplazar. Entonces procedimos a reemplazar el automático. Bueno, pues ya fuimos a traer el automático. Compramos nada más el automático. Entonces ahora vamos a hacer las pruebas para ver que entre en funcionamiento la marcha. Entonces vamos a conectar el cable con el cual le hacemos llegar la alimentación al automático para que se active. Y lo conectamos hacia el positivo de la batería. Ahí está. Con eso damos por operativa esta marcha. Pues ya nada más vamos a montarla. Montamos la marcha e hicimos pruebas y la marcha entró en funcionamiento. De hecho hizo girar el motor. Se engarzó o se encastró en el volante motriz del motor. E hizo girar el motor. El problema es que lo hizo de una manera muy despacio. Entonces me fui a la parte de abajo del motor a revisar la marcha y esta estaba caliente. Entonces procedimos nuevamente a desmontar y a desarmar la marcha para verificar por qué es que se estaba calentando. Entonces ya que teníamos desarmada la marcha hicimos las pruebas mismas que hacemos en el video de cómo hacerle pruebas a la marcha del bocho. Entonces ese video también se los voy a dejar en la descripción o en la parte de aquí arriba para que vayan a ver cómo hacerle pruebas a los componentes de la marcha. Entonces algo que notamos durante el proceso de inspección de los componentes fue que tenía este desgaste la armadura. Tiene en todo su circunferencia tiene ese desgaste. Ese mismo desgaste se alcanza a percibir en los campos. Aquí en esta parte de aquí. En esta parte de aquí se alcanza a notar. En esta parte de aquí. ¿Esto por qué puede ser? Bueno, esto puede estar pasando porque los bujes de tanto de la tapa trasera como la de la concha que está en la transmisión ya estén desgastados. Esto pudo haber provocado que se calentara también la marcha. ¿Por qué? Porque al estarse forzando por el roce que está teniendo le demanda más corriente y se calientan más los componentes por todo ese paso de corriente que está demandando. Entonces ahorita vamos a checar el estado del buje de la tapa. Y pues para mí esto es demasiado juego. Entonces el buje de esta tapa vamos a tener que reemplazarlo. Vamos a ir también a checar el buje de la transmisión para ver en qué condiciones se encuentra. Ok, pues ya estamos aquí en la transmisión. Vamos a checar qué tanto juego tiene el... Ok. Más o menos ahí. Entonces vamos a meter el eje y paso máquina. Pues bueno, como pudieron ver, tiene demasiado, demasiado juego. Se inclina demasiado el eje. Eso quiere decir que el buje está ya muy desgastado. De hecho le tomé otras fotografías, se las voy a mostrar. Vamos a ampliarlas un poco para que se vea mejor. Aquí se alcanza a notar cómo no es tanto el desgaste por los costados como de la parte superior e inferior. Entonces eso es lo que está provocando que la marcha esté arrastrando y que se esté calentando y que esté presentando todos estos problemas. Entonces ya fue una serie de problemas que se le presentaron a esta marcha. Entonces vamos a cambiar los bujes. Para el cambio de los bujes voy a hacer otro video donde les voy a mostrar las formas en las que se puede hacer el reemplazo del buje de la marcha en la concha de la transmisión. Y las herramientas que utilizo para hacer este cambio. Una vez que ya hemos reemplazado los bujes, verificamos que el eje de la armadura no vaya a tener juego antes de armar la marcha. Una recomendación para antes de armar la marcha es engrasar todas las piezas móviles de la marcha como es el bendix y ambos extremos de la armadura. Armamos e instalamos la marcha y hacemos la prueba de arranque. Y con esto terminamos un video más de Escarabajo Garage. Espero que esta información les sea de utilidad. Si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo. Recuerda que puedes apoyar al canal compartiendo este y todos los videos del canal en tus redes sociales. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.